Otra vez volvió la niña Muro de contención, que no se hayan derrumbado Ahí no hay muros de contención, que no se hayan derrumbado El agua acabó con todo, ñame yuca y el arroz Animales grandes y chicos, todo eso se lo llevó Y la canoa donde pescaba, con la atarraya se me ahogó Y la canoa donde pescaba, con la atarraya se me ahogó Muro de contención, que no se hayan derrumbado A mi Dios vivo pidiendo que el detenga esta creciente A mi Dios vivo pidiendo que el detenga esta creciente Y de una ayuda humanitaria, de parte del presidente Y de una ayuda humanitaria, de parte del presidente Porque es un hombre de temple, que cumple con su deber Con el agua en la cintura, y sin poderla beber Aquí no hay donde dormir, mucho menos que comer Aquí no hay donde dormir, mucho menos que comer Miren como corre el agua, por todita la mojana Miren como corre el agua, por todita la mojana En las flores y en San Marco, todavía es la misma vaina Ahí en Cuenca y Pital, también es la misma vaina Yo miro, llega la tarde y la noche languidamente Yo miro, llega la tarde y la noche languidamente Eso me parte el corazón, que sufrí de tanta gente Eso me parte el corazón, que sufrí de tanta gente Muchos duermen en camuche, esa orilla es la carretera Muchos duermen en camuche, esa orilla es la carretera Y el fenómeno es la niña, como ha azotado a mi tierra Y el fenómeno es la niña, como ha azotado a mi tierra Viendo la gente en las flores, la tristeza a mi me mata Viendo la gente en las flores, la tristeza a mi me mata Y llego donde Víctor Duque, para que él me preste plata Y llego donde Víctor Duque, para que él me preste plata Y si él me dice que no, no voy a pelear con él Y si él me dice que no, no voy a pelear con él Y llego donde Emilio Arias, o quizás de Juan Manuel Y llego donde Emilio Arias, o quizás de Juan Manuel Que son amigos del pueblo, y me pueden socorrer Que son amigos del pueblo, y me pueden socorrer Y miren como corre el agua, por toquita la sabana Y miren como corre el agua, por toquita la sabana Manatica por la cruz, Santa Lucía es la misma vaina En la costa y el interior, también es la misma vaina Música Música